Vamos a otra información, le cuento que María Elena Andrade, fiscal general de Baja California, reveló que las autoridades cuentan con una carpeta de investigación sólida contra Sergio Daniel N., presunto responsable del asesinato de Paola Bañuelos en Mexicali y vinculado a proceso por los delitos de feminicidio y desaparición forzada de personas. Añadió que solicitarán la pena máxima para el día de cuánto podría ser. Pundentes contra esta persona. Podemos pedir hasta 60 años de sentencia condenatoria por cada uno de los delitos, lo que sumaría más de 100 años en su contra.